Música 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 Ay, sí, sí No me vas a callar diciendo por allí que no me quieres Sería muy orgullosa pero me debo apostar Mi tierra es mi amor, hasta que muere No me vas a callar diciendo por allí que no me quieres No me vas a callar, diciendo por aquí que no me quieres Eres muy orgullosa pero me atrevo a pasar Y tú quieres mi amor, no me voy 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 Y tú quieres mi amor, no me voy